Así que hola gente como están chicos, espero que estén muy bien Porque en el día de hoy vamos a estar viendo la creación de personajes de este juego Llamado Florencia que hace como un mes Mes y medio me habían dicho que lo bajara Pero no me había convencido tanto Pero nada, vamos a ver que tal ofrece el juego Y pues ya anteriormente habrán visto el first look Así que bueno, empezamos con la creación de personajes ahora mismo Así que bueno, en la creación de personajes cuando se logueen normalmente en el juego Aparecen en este menú de selección Anterior van a aparecer en la selección en el cual van a estar escogiendo el servidor Y el canal Y bueno, aquí le damos a New Character Y bueno Y bueno, digamos que la creación de personajes de Florencia Es la creación pues más simple que se puede encontrar en un MMO Pues está esto Pero pues como que Los personajes digamos que están un poco Sobre anormal Digamos así En cuanto a la A como son las manos, como es el cuerpo Un poco Demasiado de muy grande las proporciones de las manos Y un poco guardado Perdón, un poco guardado Y de clase pues tenemos aquí al explorador El noble El saint El mercenario Y vuelve al explorador Puede escoger entre Femenino o masculino Que pues está digamos que Que pues está digamos que Está un poco normalón en el juego Pero nada Aquí por masculino y femenino Cambia el tipo de ropa Y ese tipo de ropa es Creo que el que te dan dentro del juego Si no estoy a mi equivoco Y entonces En la cara La forma de la cara Son normales No es algo tan notable Al juego le falta bastante gráfica En cuanto al pelo Lo podemos virar de lado Para ver los tipos de pelo que hay Pero en cuanto le falta bastante gráfica Al juego Para llegar a ser un juego decente Pero no sigue siendo No deja de ser un juego bueno Para aquellas personas que No tienen de la capacidad De una computadora De alta gama Para poder jugar Los juegos como Este Un juego que tenga bastante gráfica Que sea bastante complicado de mover Así que bueno Aquí tenemos el color del pelo también Hay en torno a unas 15 16 colores de pelo Así que pues Dentro de lo que Pues está bien la selección Y el color de ojo Que pues no se nos da tanto Pero pues Igual ahí se lo ponemos azul Y le ponemos un nombre Ponemos un nombre Y le damos A ok Y dice creando el personaje Y cuando crees El personaje Te va a aparecer Aquí en esta pantalla Que ahora mismo Pues parece que está cargando Pero en eso sería Florencia La creación del personaje Como dije Pues no es una creación Tan grande Una creación bastante simple Ven aquí Si ven Este El logueo Es una creación Bastante simple En el cual puedes No te ofrece tanto Pero como dije Aquellas personas Que faltan de una PC Bueno Una PC grande Muy potente Este Este juego Puede ser una opción Igualmente Igualmente Pues te recomiendo Ver el first look Que está en el canal Se subió Primero Que en esta creación De personajes Por si Deseas ver Un poco más Detallado De como es el juego Que hay Que se hace Y bueno Es que tienen un otro personaje Se pueden crear En torno a 5 personajes Diferentes Y nada Yo soy Alcorón Chicos Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Adiós Chau Chau